¿Por qué Emilia Grest murió 14 años después de haber usado el Miraculous del pavo real? Cuando Adrien ya había crecido en caso de que Adrien sea un sentimonstruo y por otro lado, Natalie con un par de usos está muriendo o básicamente se enfermó mucho más rápido. Es una pregunta que me hicieron pero es realmente muy fácil de contestar. Primero habría que tomar en cuenta la regla del portador, es decir, solo puede haber un sentimonstruo por portador. Un portador no puede hacer dos o más sentimonstruos, tiene que tener uno. Aunque no esté confirmado todavía en caso de que Emily haya creado a Adrien y Adrien fuera un sentimonstruo, pues eso significaría entonces que Emily utilizó solo una vez el Miraculous del pavo real y ya está. Claro, dañado, lo usó y se enfermó poco a poco, fue tardando más pero lo usó una vez. Mientras que Natalie como Mayura, bueno, creo que todo mundo ya ha perdido la cuenta de cuántas veces lo ha usado, lo ha usado más. Y obviamente al haberlo usado más cayó enferma más rápido.